Yo era un terror de la escuela superior Cortando clases, fuere base, ya tu sabes Ventira en mi cinturón, en mi mano un caracol Pa' sacarte el color, como dice Ñengo Flow Quemando blonen por montones me tenía miel Con un combo más cabrón que Rafael y Tiel Cuando de lejos veo dos viejos Un parecido Giuliani jangueando con una shorty El otro con una shorty, bing y yao, ya angari Pa' ahí fue, mira yo caí en cuenta Diablo, si esto es una fucking fiesta Entramos al lugar, todo el mundo a saludar La chamaquita bonita a mi me vino a culiar En la de yo una botella dije tráetela pa' acá Ella se dejó tocar y no se pudo aguantar Y en el oído me dijo lo que ella quiere es Joder y gozar, beber y fumar 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 La atrevida se me acerca a mi Viene y me pregunta y tengo un long stick Sonriendo le digo que si Y se puso en cuatro como en UFC Me dijo que yo era un KFC Porque yo era un pollo de NYC Motivado eso me puso a mi Porque al final lo que yo quiero con la yale es ingar Joder y gozar, beber y fumar Joder y gozar, beber y fumar Joder y gozar, beber y fumar Let's smoke and drink Woo, woo ¡Gracias!